Y la fiscal del caso, Marcela Terceros, ha pedido la colaboración de la Policía del Brasil para poder confirmar si el principal sospechoso en este caso de los ítems fantasma realmente se encuentra en el vecino país. Sí, la búsqueda de los hermanos Parada continúa, inclusive ya estamos solicitando cooperación internacional para que podamos tener contacto con la Policía Federal en Brasil. ¿Qué implica cooperación internacional? Que tengamos la certeza de qué es lo que está pasando con el señor Parada, si efectivamente él está en el país vecino del Brasil y bueno, y si es así también solicitar su traslado a nuestra jurisdicción. ¿Ha recibido algún dato si él efectivamente se encuentra ahí en la frontera? No, no hemos recibido ningún dato.